Hola, soy Dani. Hoy vamos a hablar sobre la segunda fecha clasificatoria, sobre el último partido, Perú-Brasil, que se jugará a las 9 de la noche hora local y a las 11 de la noche hora de Brasil. Perú, que es el local, viene de empatar a cero contra Paraguay, con uno menos. En cambio Brasil viene de ganar 5-1 Bolivia de local, mostrando lo que es Brasil. De los últimos 4 partidos en Lima, no son 5 porque Brasil clasificó directo al Mundial 2014, Brasil ha ganado 2. 2-0 camino a Rusia y 4-2 camino a Catar. Y se ha empatado en dos ocasiones, uno a uno camino a Alemania y a Sudáfrica. De los últimos 5 partidos Perú no ha podido ganarle a Brasil. Perú formaría con Pedro Gallés en el arco, Corzo, Araujo, Abrán y Trauco en defensa. Al medio jugaría Renato Tapia, Yotun, Canchita González. Y en delantera jugaría Andy Polo, Terrillo y Pablo Guerrero. En cuanto a Brasil, formaría con Ederson en el arco, Danilo, Marquiños, Magaláez y Renan Lodi en defensa. Al medio Casemiro Guimaraes, con Neymar jugando de 10. Y en delantera jugaría con Rafinha en una banda, Rodrigo por izquierda y Richard Lison de 9. Hay que entender que Perú viene de la salida de Gareca como técnico, viene en un proceso nuevo. Y que hay que darle tiempo. Y jugar con Brasil siempre es difícil. Así que nada, yo creo que va a ser un partido atractivo, van a haber muchos goles. Y para mí se lo lleva Brasil. Si te gustó el video, suscríbete al canal, comenta y comparte.